Saludos amigos bienvenidos al canal hoy les he traído un vídeo con respecto al tema. ¿Cuántos aminoácidos tienen por cada 100 gramos de carne? El dato es muy importante para que tengan idea que cantidad de aminoácidos están consumiendo recuerden que los aminoácidos. Son los ladrillos que nos ayudarán a construir nuestros músculos sin más que decir. Empecemos con el vídeo. Aminoácidos de la carne por cada 100 gramos ácido aspártico 1729. Miligramos. Ácido glutamínico 3022 miligramos. Alanina 1200. 22 miligramos. Arginina 1109 miligramos. Cistina 209. Miligramos. Fenilalanina 759 miligramos. Glicina 1100. 35 miligramos. Hidroxiprolina 0 miligramos. Istidina 609. Miligramos. Isoleucina 914 miligramos. Leucina 1400. 97 miligramos. Lysina 1549 miligramos. Metionina. 461 miligramos. Prolina 888 miligramos. Serina 774 miligramos. Tirosina 609 miligramos. Treonina 835 miligramos. Triptófano 200 miligramos y valina. 1001 miligramos. Recuerden amigos estos porcentajes de aminoácidos fue por cada 100 gramos de carne. Si aumenta los gramos los aminoácidos serán más elevados. Ahora ya tienen ideas sobre los aminoácidos de la carne. Bueno amigos y amigas si eres parte del canal. Comparte todos los vídeos en tus redes sociales y si eres nuevo te invito a suscribirte. Activando la campanita para no perderte ningún vídeo. Si tienen algo que preguntar con respecto al vídeo te invito a preguntarme en la sección de preguntas les responderé al instante. Abrazos amigos cuídense mucho. Gracias por ver el vídeo.